Interior no es solo un término técnico que describe la disposición de los muebles y el tipo de decoración interior. El significado del concepto interior es mucho más amplio, y va más allá de los esquemas habituales. Hay un fuerte componente psicológico que hace que las personas se sientan de forma diferente según el estado de las habitaciones, la calidad de sus acabados y el estilo del diseño. Algunos usuarios tienen una idea clara y precisa de sus preferencias. Para ellos, elegir la mejor manera de decorar la casa no es difícil. Sin embargo, muchos propietarios buscan constantemente soluciones de diseño más cómodas y originales. Para ellos, es inaceptable vivir en las mismas condiciones durante mucho tiempo. Su deseo de probar nuevas formas modernas de decorar su piso les hace estar al día de todas las novedades. Para ello, es necesario interesarse por los nuevos desarrollos de diseño en el campo de la decoración del hogar. Ver también características del diseño del interior clásico americano nuevas tendencias en diseño de interiores de pisos. En los últimos dos años se han producido serios cambios en el estilo de diseño de los espacios habitables. Los especialistas creen que la razón de esta epidemia y el bloqueo, lo que provocó la necesidad de pasar mucho tiempo en casa. La gente tiene tiempo para mirar bien sus pisos, intentar cambiar sus interiores, familiarizarse con las novedades y variantes del diseño de viviendas. Los estilos clásicos no cedieron el paso a corrientes más frescas, manteniendo su base en la actualidad. Sin embargo, han sufrido una notable transformación, han adquirido un nuevo aspecto acorde con las tendencias modernas. Al mismo tiempo, los cambios son muy específicos, a menudo expresados como una mezcla de varias corrientes. Muchos de los nuevos estilos pueden clasificarse como retro con sus propios nombres, Japandi, Folk Cinematográfico Moscovita, Hippie. Al mismo tiempo, no se apartan de la agenda de estilos ya conocidos, Loft, Minimalismo, Alta Tecnología Moderna. Es necesario tener en cuenta, no variantes canónicas de diseño de estilo se utilizan en el diseño de pisos. Para cada caso elegir su propia interpretación, tomando como base sólo la idea de estilo. Métodos mixtos de diseño son bienvenidos, cuando en una habitación se pueden encontrar características de dos o tres direcciones a la vez. Lo principal es que no creen un abigarramiento y se combinen armoniosamente entre sí. Ver también combinación de colores en el interior de una casa o piso moderno Japandi se trata de una combinación de dos direcciones, a primera vista, completamente diferentes, los estilos japonés y escandinavo. Sin embargo, en espíritu están algo próximos, ambas tendencias procesan la sobriedad y el deseo de materiales naturales y ecológicos. La opinión de los expertos Simeón Konstantinovich y Babilov diseñador de interiores los especialistas relacionan el Japandi con la rama del minimalismo, aunque aquí la similitud externa no es tan importante. La base del estilo se considera el deseo de naturalidad, la moderación en todas las manifestaciones, el consumo sin excesos ni lujos innecesarios. Rasgos característicos del estilo texturas algo rugosas de los materiales, que muestran gran antigüedad, pero no descuido, preferencia. Por los colores naturales, ausencia de cortinas, lo que da abundante luz natural a las habitaciones, uso de materiales respetuosos. Con el medio ambiente e inclinación por muebles funcionales y ergonómicos, almacenamiento organizado de objetos, económico y práctico. La unión de las tendencias de Occidente y Oriente ha dado lugar a una combinación inesperadamente eficaz e interesante. Los expertos predicen su desarrollo intensivo. Ver también el color Tiffany en el interior. Características, fotos parientes de Moscú. Pero esta es una de las variantes del estilo retro. Visualización de dos épocas, la modernidad y los interiores de hace un siglo. La combinación de los últimos materiales, y tecnologías de acabado con muebles vintage de materiales naturales da un efecto muy interesante. Algunos recuerdos cobran vida, conectan visualmente distintas épocas, hay asociaciones con películas y acontecimientos antiguos. Los especialistas creen que la razón de la aparición de este estilo es el estado moderno de la sociedad, ritmo acelerado, inestabilidad, cambios constantes y no siempre positivos. El estilo retro-moscovita, que combina la tecnología moderna con las antiguas cómodas y armarios de la abuela, devuelve a los espectadores. A la época de la calma y la fiabilidad. Los rasgos característicos de este estilo son la abundancia de plantas, uso de materiales naturales, a menudo crudos, muebles antiguos. Punto y coma predominio del color claro, blanco. Al mismo tiempo, no se apartan de la agenda de estilos ya conocidos, la abundancia de motivos. Étnicos en la decoración, la presencia de accesorios hechos a mano, elementos decorativos o prácticos. Algunos expertos consideran que las fuentes de la nueva tendencia son varios estilos antiguos, escandinavo, bojo, étnico, country, etc. Sin embargo, hay otro punto de vista que define el estilo como un intento de crear una isla tranquila, y fiable en medio de la inestabilidad exterior. Ver también estilo sueco en el interior, 10 reglas del mobiliario sueco estilo retro hippie lo nuevo es lo viejo bien olvidado. El romanticismo de principios de los años 70 del siglo pasado ha vuelto, y casi sin cambios. La tendencia ha vuelto y reavivado el gusto por la vida en usuarios cansados del minimalismo. Los especialistas describen el estilo retro hippie como un derroche de colores vivos con sabor indio, falta de restricciones y apego. A un único esquema cromático, signos de estilo, abundancia de colores, falta de reglas en su selección, uso de materiales naturales, madera y textiles, uso de elementos, decorativos étnicos, con gravitación de temas indios, falta de racionalidad en la disposición de los muebles, énfasis en el deseo de comodidad, relajación y paz. Crear un estilo hippie puede considerarse una de las soluciones más sencillas y fáciles de aplicar. Es necesario utilizar un montón de almohadas en fundas de colores, asientos blandos y sofás en abundancia, en las paredes deben ser alfombras u otras telas textiles de colores brillantes. Mucha bisutería, atrapasueños, mechones de plumas y otros elementos étnicos. Acoge abundantes plantas. Ver también estilo mediterráneo en el diseño de interiores combinaciones de colores en interiores en 2023. Las soluciones de color en los interiores modernos se aplican de acuerdo con las características de la dirección de diseño elegida. Si es Japandi, los colores principales serán el blanco, el amarillo claro y el beige. Hay que tener en cuenta que estos tonos se consideran los principales en todas las direcciones de diseño actuales, aunque a menudo se combinan con una masa de tonos adicionales. Especialmente ha crecido la popularidad del color amarillo. Antes se clasificaba como una variante dudosa de coloración, pero hoy los diseñadores lo incluyen con confianza en la lista de líderes indiscutibles. Se permiten algunos colores oscuros en el diseño del piso al estilo del cine popular moscovita. Esto se debe a la coloración típica de los muebles antiguos. No se recomienda volver a pintarlo, es importante para preservar la antigüedad viva, despertando cierta nostalgia y recuerdos. La pintura homogénea de paredes puede combinarse con el uso de diversas técnicas de pintura que proporcionan una transición suave, de tonos o colores diferentes entre sí. Al mismo tiempo, no debe elegir tonos de gritos agudos. No es necesario combinaciones contrastantes, todos los colores deben ser bastante tranquilo, suave. Incluso en el estilo hippie, es necesario evitar las manchas de color duras, reduciendo el grado de brillo y densidad de los colores. Ver también crear un interior original de una casa en el campo materiales en los estilos modernos, se da preferencia a los materiales naturales y naturales. Los principales son la madera y la piedra. Al mismo tiempo, el grés porcelánico es bienvenido. A pesar de su origen artificial, se crea a partir de materias primas naturales. Y se considera una opción perfectamente aceptable para el suelo. Algunos usuarios también lo utilizan para el acabado de paredes, baño, cocina, a veces salón. La madera se utiliza principalmente como un material del que están hechos los muebles antiguos, o en forma de vigas del techo, que crean el aspecto de una casa antigua, una sensación de calidez y comodidad. Ver también estilo retro único y sorprendente en diseño de interiores. ¿Qué estilo elegir? La elección del estilo viene determinada por las preferencias personales del propietario del piso, y los consejos son inapropiados. Lo único que se puede recomendar es basar la elección en el tamaño de las habitaciones. Cuanto más pequeñas sean, más claras deben ser las paredes y los muebles, lo que se corresponde bien con el estilo japonés. En pisos más espaciosos se puede experimentar con otras tendencias, intentar ampliar la gama de colores o poner muebles antiguos. Lo principal es no tener miedo a experimentar, ya que cualquier variante fallida puede corregirse inmediatamente. Preguntas y respuestas. Diseñar un piso no es tarea fácil. Siempre plantea muchas preguntas, a las que hay que buscar respuesta inmediatamente. Veamos las más comunes, para evitar a los inexpertos pérdidas de tiempo innecesarias. ¿Qué hacer si en el transcurso del trabajo resulta que el propietario no está satisfecho con el resultado? Estas situaciones se dan muy a menudo. La solución al problema aquí es uno, cambiar inmediatamente el estilo y probar otras opciones. Siempre hay una alternativa que le permite cambiar radicalmente el aspecto de su casa sin demasiados gastos ni trabajo. Puedes probar a hacer añadidos, utilizar plantas o un tipo de decoración diferente. Hay que experimentar, no hay más opciones. ¿Cuánto cuesta decorar un piso en tendencias 2023? La cuantía de los costes depende del estado inicial de la vivienda y de los cambios previstos. A veces los costes son mínimos, pero también ocurre lo contrario. El propietario siempre puede elegir un tipo de decoración menos costosa si no tiene previsto invertir demasiado en la decoración. Es necesario hacer una renovación completa del piso, o basta con darle un aspecto determinado. Si una habitación no está preparada para ello, habrá que renovarla. Sin embargo, si su estado inicial es bastante adecuado para la tarea, los cambios serán mínimos. ¿Se pueden utilizar materiales sintéticos para el acabado de las paredes? En la mayoría de los estilos no es de recibo. Sin embargo, todo depende del aspecto de estos materiales. Si tienen un color químico denso y colorido en doná agudo y contrastante, es mejor rechazar tales materiales. Sin embargo, los tipos de acabados de colores suaves, imitando materiales naturales, serán muy útiles. Como de estrictas deben ser las normas de decoración de las habitaciones en un estilo determinado. El diseño es un campo muy democrático e impreciso del arte aplicado. Por muy estrictos que sean los cánones de un estilo concreto, las desviaciones siempre están permitidas y a menudo incluso son bienvenidas. Si se desea cambiar algo, nadie puede prohibirlo.